Déjeme decirle, déjeme decirle, del tema de la fiscalía querían que yo dijera que no, que todo lo que yo dije es mentira y yo dije que no. Cambiaron la fecha para el próximo lunes. Bien, vamos a ver qué pasa porque ella llegó tarde, llegó tarde y no se pudo hacer nada. Mandaron un abogado. Del tema de ahorita de la chica que me robó, lo que le estaba diciendo era, ay Messi comenta, que la chica no podía pagar de que le bloquearon el cacha y el cel. Todo el que jugó bingo anoche sabe que quien le pagó fue Oscar. Oscar era la que estaba pagando de otro dinero que no era del bingo. Todo el dinero que se hizo en el bingo, la tipa se lo robó. Había la mano que se ganó. Oscar gastó 720 dólares pagándole a los jugadores. Y no se oye, ¿verdad? No me oigo, ay Dios, siempre una. No se oye. La tipa no podía pagar y todo el que ganó, Oscar le pagó de su dinero. Pero todo lo que ganaron, usted nada, me sabe que no está hablando de mentiras, amores. Tú sabes que ella me hizo un requés de 100 también. Claro, ella la tipa de que no podía pagar y se robó todo el dinero que se hizo. Todo el dinero que se ganó Nana, ahora, se lo robó. Ay, me pone cacha. Se lo robó. Y Oscar fue el que lo pagó. Entonces ella se siente mal porque yo le dije que, ¿verdad? Ella es una ladrona. Se robó todo el dinero que se hizo. Todo lo que Oscar pagó del bingo se lo robó. Así que pongan el cacha y vamos a jugar. Y del tema de la insuperable, imagínense, nada más le queda eso, publicar carterita. Nada más le queda publicar carterita porque esa mujer está que se la está llevando el diablo, flaca, sufriendo, seca. Seca, flaca, sufriendo. Aunque publique 10.000 carteras de los chinos, falsa. Estás muriéndote por dentro. Estás muerta por dentro. Te moriste por dentro porque tú sabes que tu marido no es tuyo, tu marido es de todo el mundo. Porque tú sabes que tu marido tiene un hijo. Cuando se haga la entrevista, te voy a decir más carach. Que ahí hasta el video lo enseñé. Se lo enseñé a Capricornio para la gente que lo dudan de mí. En entrevista. Para que le lleguen. Que no estoy hablando mentiras. Tú puedes publicar 10.000 carteras. 10.000 zapatos. 10.000 tenis. Tú estás muerta por dentro. Tu marido estás alta de ti. Estás alta de ese culo. Por eso tu marido anda buscando cuero en la calle porque tú no le das nota. Cuando tú ves que tu marido anda buscando cuero en la calle porque tú no le das nota. Ya tú no le gustas. ¿Entiendes? No ves que tienes que publicar carteritas para sentirte feliz. Carterita que la compras tú misma porque fuiste tú con tu cuarto, rastrera. Vergüenza tienes que darte a ti. Vergüenza tienes que darte a ti. Te vas a decir que hay mi amiga seno cuando tú sabes que te cogí tu marido. Te lo cogí y de cingueo no hay. Te lo cingueo y de cingueo no hay. Me jarté de cogértelo. Tu marido tiene el huevo grande. Dime si es mentira. Está en tu casa. Te lo cogí y tú lo sabes. Y en la entrevista todo el mundo va a saber si estoy hablando mentiras. Que Capricornos tiene este video. Para que le lleguen. Ay, ya quería en la entrevista que el abogado que a mí que por favor que desmienta lo que yo dije. Que desmienta que yo se lo cingueo y no es mentira. Te lo cingueo y te lo cingueo y te lo cingueo. Ya sabes. Vamos, Ayme. Ponme el gacha. Publica 10 mil carteritas y como quiera te lo cingueo. Y eso no te va a quitar que yo te lo cingueo. Y tampoco te va a quitar que tengo un hijo en la calle. Le llegaste. Tú puedes publicar 10 mil carteritas y eso no te va a quitar el dolor que tú tienes en tu cuerpo. Muriéndote porque este cuerpo te cingó tu marido. Porque tú dijiste que no hiciste lo cingueo y te lo cingueo y te lo cingueo. Diez mil veces. Un año y dos meses cingándotelo todo el día a las dos y a las ocho de la noche. Y lo sabes. Te lo cingueo y te lo cingueo y te lo cingueo y te lo cingueo y te lo cingueo. Y de cingueo no hay para que le llegue. Ok, ahora vamos al bingo. Ayme, estoy esperando el cachá. Estoy esperando el cachá, Ayme, que no lo veo. Le llegaste. De cingueo no hay. Te puede morir. Puede publicar un avión que tú compres. Y no te va a sentir feliz porque yo te lo cingueo. Y me excusa. Que a mí que dijera que es mentira. Te lo que yo dije porque cuero sucio. Si yo te cingue tu madre y tú lo sabes. Puedes publicar de mi carterita. De mi tenia mis zapatos y estás muerta por dentro. Lo único que puedes publicar lo material es porque por dentro estás muerta. Ayme. Ayme. Ayme.